Reddit pregunta, ¿Alguien te ha desafiado a algo en lo que eres un experto sin que lo sepan? Si es así, ¿Cómo resultó para ellos usted? Yo no, pero recuerdo la historia de un niño cuyo padre estaba remodelando su garaje y estaban revisando los diseños de unos mecanismos con el inspector que el padre había creado, el inspector decía que esos diseños no funcionarían, el papá no estaba de acuerdo, luego, el padre le pregunta al inspector si esos diseños mejorarían si tuviesen un sello de ingeniero profesional, el inspector dice que si el padre entra a la casa y busca su sello certificado de ingeniero profesional y sella el dibujo, en los marines, luchan y luchan mucho como entrenamiento y ejercicio, bueno, para un marine, yo era una persona de aspecto bastante poco imponente, pocos sabían que había estado haciendo jiu-jitsu, una forma de lucha, durante unos 4 o 5 años antes de unirme, así que más de unas pocas veces tendría estos grandes levantadores de pesas, los tipos me desafían solo para terminar limpiando el piso con ellos, se convirtió en una broma una vez que la gente se dio cuenta y cuando llevamos a nuevos muchachos a la unidad, los que estaban al tanto los engañaban para que lucharan contra mi. Era bastante bueno en Gears of War, sale Gears of War 2 y un niño en la escuela estaba teniendo un torneo en su casa el fin de semana después del lanzamiento del juego y mi amigo me invitó a ir, el chico hablaba tanta mierda todo el tiempo, pero principalmente conmigo, supongo que no le gustó, finalmente tuve suficiente y dije el típico 1v1 bro y llegamos a eso, modo de ejecución en river, mi mejor mapa, su padre me pidió que abandonara su casa después de que gané porque hice enojar a su joven de 16 años que hizo un agujero en su pared. Acababa de regresar del campeonato nacional de ultrazone, lasertag, cuando mi oficina anunció que teníamos un evento de formación de equipos de lasertag, los años 90 fueron maravillosos. Estoy esperando ese día que alguien me desafíe a hacer la derivada de una función. De vez en cuando me encuentro con personas antinucleares para tratar de conversar conmigo sobre cómo la energía nuclear es lo peor que le ha pasado al mundo, lo que no saben es que tengo una maestría en ingeniería nuclear, cuando les digo, y luego les digo que la energía del carbón libera más radiación a la atmósfera que la nuclear, se quedan callados y se alejan. Momento nerd, alguien desafió una vez mi conocimiento general de Batman y se equivocaron mucho. Hace algunos años estuve en una clase de capacitación en Arizona para personas de diferentes industrias, un chico era el jefe de calidad de una bodega de vinos muy conocida en California, todos salimos a cenar y a este chico pide una copa de vino bastante cara en el restaurante, trajeron el vino y cuando lo bebió, le hizo saber a la camarera que este no era el vino que ordenó, ella le aseguró que si le trajo otro vaso, una vez más, insistió en que no era el vino correcto, finalmente, el gerente vino y nuestro chico se reveló como jefe de calidad de la bodega, el gerente nervioso tratando de inventar una mala razón y admitió que se les acabó y pensaron que lo reemplazarían con un vino muy similar, y resulta mucho más barato, la expresión de satisfacción en la cara de nuestro chico no tenía precio. Mario Kart 64 Esto fue en la universidad, y en realidad no me di cuenta de lo bueno que era, pasé innumerables horas en ese juego jugando en todos los niveles, encontrando los pequeños trucos tontos que puedes hacer para ahorrar tiempo, algunos tipos en mi dormitorio me desafiaron, y yo estaba como, claro, limpie el piso con ellos, estaba estupefacto, habían estado hablando mal de mi y de los demás, pero al terminar, solo me miraron como si fuera un monstruo, entonces comenzaron a invitar a su campeón a enseñarme una lección, charlé ociosamente todo el tiempo mientras superaba al tipo en Rainbow Road, para su consternación y la de todos los demás, no se, ¿soy un experto en algo inútil? No fui desafiado, pero tuve un tipo que comenzó a hablarme alemán una vez, en Australia, así que le respondí, estaba trabajando en una taquilla en ese momento y supongo que estaba tratando de hacerme parecer tonto, impresionarme o impresionar a sus amigos, mi alemán no es bueno, pero tengo suficiente para poder responderle, sus amigos se rieron, se sintió bien. Una vez tuve a un chico en una fiesta tratando de darme una explicación sobre un tema en particular, citó un artículo sobre el tema e intentó explicármelo, le dije que estaba interpretando mal la oración, y comenzó a menospreciarme por ser demasiado estúpido para entender el tema, incluso llamó a otras personas para presenciar mi vergüenza, lo detuve y le pregunté quien escribió el artículo que estaba citando, no lo sabía, así que lo hice buscarlo en su teléfono, resulta que, para su gran vergüenza, me estaba citando e intentaba explicarme lo que quería decir, lo dejé tartamudear por un par de minustros, luego le di mi tarjeta y le dije que podía llamarme si alguna vez quería arreglar su ignorancia. En una barbacoa el verano pasado, las sobrinas de mi amigo, eran unas pequeñas malcriadas, jugaban en el trampolín, estaban haciendo volteretas y cosas, me desafiaron a hacer lo que estaban haciendo, pocos sabían que tenía 15 años de gimnasia y 6 años de historia en el trampolín, me lancé con un salto mortal doble hacia atrás, eso simultáneamente los impresionó y me recordó el valor de un buen calentamiento. Estuve en una conferencia de ingeniería de software en dinero, y un colega vio mi terminal con texto rosa ejecutando BIM, un editor de texto para sistemas UNIX, y dijo apuesto a que ni siquiera puedes salir de esa cosa, antecedentes, BIM es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje notoriamente impinada para principiantes, soy una mujer que cursa una licenciatura en ciencias de la computación, y siempre me aseguro de no ocultar atenuar mi amor por el cabello, el maquillaje y los disfraces, así que estoy acostumbrada al shock que recibo cuando le digo a la gente que estoy en CS, no siempre es culpa de ellos, existen estereotipos, algunas personas son más imbéciles que otras y asumen que no tengo idea de lo que estoy haciendo, de todos modos, la expresión de su rostro cuando le mostré lo que sabía no tenía precio, después de muchos proyectos grandes que usan BIM como su único editor, aprende algunas cosas, por desgracia si, nunca sale bien porque hago vacunas para vivir, las personas que publican en Facebook, los nuevos padres discuten porque no quieren vacunar a sus recién nacidos, amigos y familiares hablando sobre la última historia sensacionalista que escucharon sobre porque la gran industria farmacéutica es una conspiración terrible y malvada, llevo 6 años en la industria, tengo una educación en ingeniería química, he trabajado con enfermedades infecciosas vivas, principalmente tosferina y polio, he sido parte del proceso de fabricación desde el cultivo de bacterias, inactivación lisis, purificación, llenado de viales, de inicio a final, sé como funcionan, cual es la historia de como solían hacerse, que tan en serio las compañías farmacéuticas toman los eventos adversos y se deprimen a mano lo peligrosas que pueden ser estas enfermedades, pero no importa porque esa imagen que alguien compartió en Facebook con una triste historia sobre la muerte de su hijo obviamente sabe más que yo, incluso cuando trato de explicar cómo funciona realmente, sus ojos se nublan ni nada pasa, es realmente frustrante tener todas las respuestas a cada una de sus preocupaciones y no poder tranquilizarlos porque son demasiado estúpidos para entender la biología básica. Alguien trató de desafiar mi conocimiento de las ubicaciones de los países, no tenía ni idea de que puedo nombrar y colocar cada país en la tierra sin ningún error, intentó insistir en que, por supuesto, conocía mejor las ubicaciones de los países de Europa del este que yo porque era europeo, menospreciarme solo estaba trabajando para mi ventaja cuando lo hice buscarlas y parecía mucho más idiota. No es un desafío por decir, pero soy un jugador de cricket y cuando fui al nuevo club, les dije a todos que era un jugador rápido, sin embargo, no me veo bien, mido 1.70 y estoy regordete, por lo general, los jugadores de rápido son delgados y superan los 1.80, así que, naturalmente, todos pensaron que iba a ser una pérdida de tiempo, no solo eso, ellos todos me avisan que debería probar como bateador o spinner para mejorar mis posibilidades, el jugador número uno de bolos en ese club podría lanzar a velocidades de hasta 135 km por hora en un buen día, mi primera bola después de un breve calentamiento fue de 132 km por hora, nadie se ha atrevido a hacer una broma sobre mi estatura y la forma de mi cuerpo nuevamente. Soy el jefe propietario de mi empresa y principalmente trabajo en la oficina, todos los años tenemos una fiesta de navidad en el taller con todos nuestros trabajadores externos rudos y duros, mucha cerveza, etc., en el primer año, mi compañero contrató una mesa de billar y todos los muchachos que jugaban en los bares cada fin de semana se sorprendieron de que les hubiera hecho asnos, el año siguiente fue una mesa de ping pong, lo mismo, el tercer año un juego de futbolín, si alguna vez traemos un juego de pinball, tendré la cuadrilla. Hace tiempo en el club de anime de mi escuela, teníamos a este niño, creo que el término es huevo, quien no dejaría de alardear de lo bueno que es su japonés y de como el resto de nosotros deberíamos llamarlo sensei, aparentemente, había estado tomando japonés desde la secundaria, en realidad me crié en Japón, resulta que todo lo que pudo hacer fue japonés de nivel primario, ni siquiera podía entender un poco de japonés coloquial o escribir más que unas pocas oraciones básicas. Juego Star Wars FCG, juego de cartas coleccionables, de forma competitiva, si, lo sé, ya nadie lo conoce después de 14 años, pero todavía tenemos una comunidad activa, hace algunos años estaba jugando un juego en línea contra un tipo al azar, él estaba jugando un mazo bastante tradicional y yo estaba jugando un mazo que en ese momento parecía absolutamente terrible, pero funcionaba maravillosamente, el enfrentamiento fue especialmente malo para él, y soy un jugador bastante fuerte, tan pronto como vi lo que estaba jugando, supe que iba a ganar, y le informé eso mismo, y lo destruí totalmente, se tilté un poco y habla mal de mi mazo, juguemos de nuevo, de ninguna manera voy a perder con ese montón de basura dos juegos seguidos, le di la oportunidad y vuelvo a ganar fácilmente, todavía insiste en que mi mazo es terrible, luego le informo, este mazo acaba de obtener el segundo lugar en mundos hace un par de meses, confía en mi, es bastante bueno, si, quien lo jugó, ese mazo se ve terrible, yo lo hice. wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.